Hola, ¿qué tal? Nueva emisión de 7 días, este breve resumen semanal que proponemos a través del Día de Higueras. Hasta el 10 de mayo continuamos con este aislamiento preventivo, social y obligatorio. Las higueras también se encuentran en esta zona roja por pertenecer al Gran Río Cuarto. ¿Qué les parece si ya mismo vamos con toda la información? El Día de Higueras salió a recorrer los diferentes comercios de nuestra localidad para ver si la gente respeta las normativas de este aislamiento. Y como verás, hemos puesto bastantes carteles, tratamos de que la gente tenga distanciamiento de la reja para evitar que todo el mundo la toque, pero bueno, algunos lamentablemente no toman las medidas, se acercan. Yo sé que lo hacen a lo mejor inconscientemente, pero bueno, inconscientemente, pero lamentablemente muchos se acercan. Y tenemos el gran inconveniente de que muchos vienen con sus hijos. Si bien está prohibido que vengan menores y mayores de edad, lamentablemente muchas veces no toman esa orden. Así que tratamos de tomar todas las medidas que se puedan. Esperemos también respuesta de la gente para que entre todos nos podamos cuidar. Sí, medianamente sí, por lo menos vienen algunos con barbico y respetan la distancia. Y se ve en el barrio que se respeta bastante, por lo menos. ¿A partir de establecerse obligatoriamente el uso del tapabocas o del barbico lo valúan positivamente? En cierta manera, para mí, si la gente lo sabe usar, sí. Si no, puede ser muchas veces contraproducente. Porque si se están tocando mal constantemente el tapabocas o se lo bajan, se lo ponen en la cabeza de sombrero cuando suben del auto y se lo vuelven a colocar, me parece que no va a ayudar. Así que si es consciente el uso por parte de todas las personas, me parece que sí, que va a ayudar. ¿En este tiempo, a pesar de no ser obligatorio, la gente lo utiliza para venir? La mitad de la gente sí, lo usa. Hay otra mitad que no. No es genérico todo el uso. Sí, me parece que sí. Me parece perfecto. ¿Por qué? Por el cuidado de la persona que atiende y al cliente. En el Gran Río Cuarto se han establecido precios para diferentes cortes de carnes. Conozcamos qué pasa en nuestra localidad. Mira, ahora por ahora, por lo menos los precios están normales. No han tenido ni suba ni baja de hace más o menos un mes, más o menos. Aparentemente hay una baja en los cortes de animales pesados, pero que todavía no ha llegado acá. Todavía no. No es la calidad de carne que trabajamos acá nosotros. ¿En este tiempo de cuarentena usted ha notado la merma en cuanto a las compras? No. Acá, gracias a Dios, se está vendiendo re bien, porque la gente no se mueve del sector. Vendese a mucha gente en la carnicería, en todos los mercaditos del pueblo, uno ve que hay más movimiento. Pero bueno, esto puede ser pasadero. En una de esas es ahora, y de acá a 15, 20 días cuando se levante, vuelve a la normalidad. Pero ahora se está vendiendo bien. En este momento se está vendiendo bien. ¿Se respetan las normas de aislamiento cuando las instancias al uso del barbijo tapabocas? Sí, eso sí, eso sí. La gente tomó conciencia, está muy bueno eso. Y la gente respetó mucho eso por ahora. Agradecemos a los comerciantes que se suman a 7 días. Enseguida continuamos con más información. El grupo de catequistas preparó un video para reunir en oración a la comunidad parroquial. Lo vemos. Dios te hizo tan bien. No se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien. Contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo tan bien. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír, hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu mano. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, dijo, lo haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. El jefe de bomberos de nuestra localidad, Roberto Cullino, ha sido designado como director de Defensa Civil. En diálogo con el día, Cullino expresó que esta designación representa para él seguir comprometido al trabajo constante con la seriedad y responsabilidad de siempre. El jefe de cuerpo activo recordó que llegó a la localidad en el año 2001 y acaba de celebrar 30 años como bombero voluntario. Breve pausa, ya seguimos con más información. Desde el próximo lunes 4 de mayo, la cooperativa habilita dos cajas únicamente para el cobro de sus servicios. No habrá pago fácil. La entidad permanecerá abierta de lunes a viernes de 7 a 13. Por ahora, se continuará con las guardias mínimas en servicios de internet, videocable. No habrá atención en los consultorios médicos por el momento. Este jueves, el Consejo Deliberante de nuestra localidad aprobó en el Zoom el uso de barbijo o tapabocas. La medida empezará a regir a partir del día 2 de mayo a las 0 horas. Hemos llegado al final de una nueva emisión de 7 días. En primer lugar, saludar a todos los trabajadores de nuestra localidad. A usar el tapabocas, a quedarse en casa. Nos reencontramos la próxima semana.